Sí, se presentó un caso positivo dado por el ICA, nos lo hizo llegar a la Secretaría de Salud, entonces estamos verificando la situación. El objetivo de nosotros es prevenir la salud pública, es un evento de salud pública, de obligatoriedad en la notificación, entonces vamos a ver qué medidas podemos tomar al respecto. Bueno, Carmen, precisamente, ¿cuáles son las recomendaciones que se hacen a la comunidad? ¿En qué sector se presentó? Y bueno, las recomendaciones a la comunidad aledaña. Sí, en el sector de la Malena, nosotros que nos preocupa el contacto de la persona con los animales en ese momento, de la familia aledaña, ¿qué medidas hay que tomar? En estos momentos ya se tomaron todas las medidas por parte de la Secretaría Excepcional de Salud de Antioquia, por la Secretaría de Salud, lo primero fue citar a un COBE extraordinario, o sea, el Comité de Vigilancia Epidemiológica del municipio, estamos ya, pues, el acercamiento con la familia que tuvo el contacto con los animales, estamos verificando, se pidió a la sesional de salud una fumigación inmediata alrededor, nosotros sabemos que el mosquito transmisor es el culés, específicamente, que los reservorios son los roedores y las aves, entonces ahí hay que tomar las medidas pertinentes, dar pues como la educación y hacer todo esto que estamos haciendo en compañía de ustedes los medios, darle a conocer a las personas que tenemos que desmalezar los solares, limpiarlos de material reciclado, reciclaje, perdón, entonces hay que tomar todas esas medidas. Carmen, ¿el estado del animal en estos momentos? Ah, no, está fuera ya de peligro, pues eso es como cuando a uno le da un resfriado y se toma la droga, no, ya él está bien, gracias a Dios. Gracias.